Mami Cuando la vi, me enamoré Es una estrella, un encanto de mujer Cuando la vi, me enamoré Es una estrella, un encanto de mujer Le pregunté cómo se llama Y ella me dijo yo me llamo Maribel Le pregunté cómo se llama Y ella me dijo yo me llamo Maribel Ay Maribel, quiero hacerte mía Ay Maribel, quiero hacerte mía Y yo ser tuyo para toda la vida Y yo ser tuyo para toda la vida Maribel, vuelve a mí Maribel Música Pony Y es cariñoso Paso los días pensando en Maribel Y por las noches no puedo dormir Paso los días pensando en Maribel Y por las noches no puedo dormir Ay Maribel Ay Maribel, quiero hacerte mía Ay Maribel, quiero hacerte mía Y yo ser tuyo para toda la vida Y yo ser tuyo para toda la vida Y yo ser tuyo para toda la vida Maribel Maribel, vuelve a mí Maribel, vuelve a mí Maribel, vuelve a mí Maribel 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 Gracias por ver el video.